Ya, respiren, flecha, y ya cada quien a su propio ritmo, tiran, respiran y cargan la segunda flecha. Este es el después de neuroentrenamiento deportivo para tiro con arco en San Luis Potosí. Bien, brazos relajados, ahora sí, carguen la siguiente flecha y tiran. Primera herramienta para tiro con arco, a esto le vamos a llamar pausa respiratoria. Y en esa pausa respiratoria los muchachos van a pensar de manera positiva. Brazos relajados, no, 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 no me toques el arco, la flecha. Respiras, ahora sí, carguen y tiran. Primera herramienta, pausa respiratoria. Primera herramienta, pausa respiratoria.